En enero del 2024 se anunció la inversión de más de 24 millones de pesos para la primera etapa del sistema de videovigilancia urbana para seguridad pública que contempla la colocación de 221 cámaras ubicadas en 50 puntos de monitoreo inteligente. Pese a las altas expectativas del proyecto, expertos en instalación, especialistas en derecho e incluso la iniciativa privada coinciden en que han sido innumerables los proyectos e inversiones en videovigilancia para Tehuacán pero ninguno se ha concretado ni ha dado resultados. En Tehuacán, ante la alta ola de delitos, asaltos y homicidios, la urgencia de contar con un sistema de videovigilancia eficiente y de alta tecnología es urgente pues actualmente los videos que sirven como prueba en las investigaciones por la Fiscalía General del Estado en su mayoría son de inmuebles particulares. Esto llega a demorar los procesos porque primero se deben identificar cuáles son los inmuebles más próximos que cuentan con cámaras y después, bajo un protocolo, se deben requerir las grabaciones a los propietarios de las cámaras y seguir una cadena de custodia para evitar que sean alterados. Tenemos entonces impunidad en homicidios, en robos y todo ello cuando pudiéramos tener una situación muy eficaz. No podemos tener muchos policías, pero sí podemos tener cámaras e ir siguiendo a la persona que cometió un delito. Localmente se estima que el problema está ligado con distintas situaciones, entre las que se encuentra la corrupción en las licitaciones y contratos, además de que la mayoría de proyectos de videovigilancia han sido entregados a empresas foráneas. Pese a que en la ciudad hay gente capaz de estar a cargo de este tipo de proyectos, esto hace que los proyectos no tengan continuidad, que se coloquen equipos muy básicos, que no se respeten las garantías y que ocurran fallas al grabar, de las que nadie se hace responsable. Todas las personas son foráneos, perdón, no son externos, son foráneos. Entonces las personas vienen, instalan, cobran y se van. Aunque sí es cierto, hay unas garantías que tienen que cumplir, pero como no están cerca, porque si tú le hablas a una persona de la Ciudad de México que venga a revisar una cámara que no se ve, pues el tiempo de atención es muy grave. Informo para Meganoticias, Alejandra Reyes.